hola hola buenas todavía no había tenido ocasión de empezar mi diario de navidad pero este finde le he hecho un pequeño intensivo nocturno y me he puesto al día entonces quería enseñaros lo no hay ninguna página especial todavía no tiene portada pero está empezado y está el día y estoy muy contenta así que voy a enseñar a ver si os gusta bueno empezado con el típico inicio de los meses del project life vale esto es del kit de diciembre de scrap your life y lo incorporado igual que he hecho con todos los meses de mi project life que este año acabará en noviembre lo he hecho de enero a noviembre y lo tengo prácticamente finalizado me quedan tengo las fotos puestas hasta mitad de noviembre me faltan las dos últimas semanas de noviembre y decorar todo noviembre entonces empezado así con una foto del mercadillo de santa lucía que se hace cerca de la catedral en barcelona y le he puesto los números de chipboard que vienen en el de la colección de navidad de mintopía y empezado con algunas fotos en todos los días estoy poniendo estos números excepto en alguno que utilizado este este sello de aquí vale entonces voy escribiendo el yunanim para acordarme de lo que ha sucedido y aquí utilizado pues en alguno de los si no me equivoco este die cut es de la del kit de diciembre de scrap your life y las pegatinas son de las que han sacado kim y dor y para esta navidad ya me confundo ya no sé qué parte es del kit de navidad qué parte es de la colección de mintopía y qué parte son del kit de de project life de scrap your life vale lo tengo todo mezclado y lo estoy utilizando todo así que bueno yo os lo enseño y espero que os sirva esta no está acabado esta página que estoy poniendo todas las cositas que les está saliendo a mis niños en la en el calendario de adviento y probablemente aquí al final ponga alguna foto pequeñita estoy pensando en hacer un pequeño collage con una tira de fotos o bueno no lo tengo muy claro todavía luego aquí alguna foto más con algunas tarjetitas de un intercambio infantil de tarjetas que hicimos aquí empezamos y nos fuimos de puente de diciembre entonces aquí pues un pequeño resumen ya tengo un álbum hecho de estos días pero igualmente he puesto una foto por cada uno de los días con un poco lo que hicimos aquí no hay mucho journaling porque está todo documentado en otro álbum he ido jugando con las tarjetas estas me venían bien porque realmente hacía frío y he puesto aquí precisamente una de las peatinas que pone me muero de frío recuerdos bonitos este es uno de los tags que vienen de los die cuts de la colección de mintopilla si no me equivoco y aquí hemos ido en búsqueda del tío que es una tradición catalana este dibujito es de mi hija y aquí pues uno de los tie cuts con foil que queda muy chulo este también lleva foil aquí mis niños con un mapa de la búsqueda del tío en este mapa lo he puesto aquí este es un mapa que nos salió dentro del calendario de adviento que el calendario de aprende nos ha puesto un reto que era encontrar el tío y nos puso un mapa que lo tengo aquí todo guardadito para tenerlo para de recuerdo y aquí ya lo encontramos los niños con con el tío aquí en la historia en journal y y entonces montamos el árbol de navidad aquí el proceso de montar el árbol la foto familiar esta es una actividad que nos hicieron en el colegio pues estuvo muy bien entonces foto y aquí explicación todo esto es un mismo día y aquí hay dos días aquí el envío de las tarjetas que estuve hice varias tandas de envíos la semana pasada porque hasta ahora no había podido enviarlas y aquí bueno aquí una foto mía porque fue mi cumple y por aquí otra actividad en el colegio que he cubierto pues página y media para no dejarme detalle aquí con los arbolitos de navidad que han hecho los niños colgados con llenos de deseos está muy guay y esto ya llega a este fin de semana aquí estuvimos cocinando y he hecho una foto aquí montando un armario de ikea y aquí dentro hay también otra cosita que nos salió en el calendario de adviento que es este día de aquí entonces la guardo para para tenerla este es uno de los sobrecitos de la colección de mitopía es un troquel que troquela y te hace este sobre y es que es una pasada entonces esto es uno de los divisores que venían el kit yo tengo el kit pequeño que es el que complementa con el kit de project life y vienen estos divisores que este por este lado es así es este estampado que es uno de los estampados de la colección de mitopía y luego por dentro es este y aquí he aprovechado y he hecho un poco de journaling veis aquí he utilizado este este sellito que es muy chulo luego utilizado estas estrellas que son del kit de febrero aquí un par de fotos y hasta aquí he llegado tengo puestos aquí alguna funda y el resto de separadores que venían con esto porque quiero acordarme de que los tengo y usarlos pero si no se me olvida que los tengo y la verdad es que me encanta el efecto queda súper chulo no os parece a mí me encanta muy mucho bueno y de momento hasta aquí mi diario a fecha de ayer así que pim pam súper puesto al día y nada espero que os haya gustado y seguiremos informando hasta pronto chao y 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